Buenas tardes, información de último minuto. De inmediato escuchamos palabras de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, de coordinación, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos actualizado un parte. A la hora ya hemos encontrado 35 personas fallecidas, lamentablemente. Protección Civil tiene un censo de 52 desaparecidos. Estamos todavía en esa labor de búsqueda, que es lo más importante ahorita. A ver qué vida se puede salvar. En el otro lado, de otro punto de vista, tenemos 317 viviendas completamente destruidas y 757 afectadas. Estamos ya en todas las coordinaciones para los refugios, directamente coordinados con el movimiento Somos Venezuela, todo el sistema de protección social, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el comandante del CEU, El partido, los jefes de calle han ayudado muchísimo a levantar la información. Bueno, aquí está el vicepresidente del partido, donde estamos haciendo la orden de coordinación. ¿Qué vamos a celebrar? Así que, vamos, bueno, como tú puedes ver, estamos recuperando las calles, mejorando calles. Y repito, el frente más importante es que es el frente de búsqueda. Estamos muy afanados con los familiares, con la gente de la comunidad, atendiendo. Hemos recuperado servicio eléctrico, como ustedes saben. Bueno, más de 10.000 familias están afectadas en el servicio de agua. Pero estamos aquí, más de 1.200 funcionarios entregados. Todos los órganos del Estado venezolano que están involucrados, bueno, en materia de servicio público, también están aquí acantoneados trabajadores. ¡Gracias!